y muy buena gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches estamos ya en el último contrarreloj último vídeo del día pues vamos a ver primero su ubicación se llama galileo park el tiempo parte como decíamos era 205 y el contrarreloj empieza aquí y finaliza pues justo acá estuve haciendo pruebas para muchas gente contrarreloj si es un poquito diferente porque hay que tratar de encontrar la mejor ruta posible porque el gps no siempre nos da la mejor ruta a ver yo estoy tratando de empezar a calificar el nivel de dificultad de los contrarreloj y este lo pondré como un nivel medio porque lo más complicado es el inicio entonces vamos a verlo ya directamente a ver cómo nos va otra cosa que quiero comentar antes de empezar el vídeo de la semana pasada con muchísimo apoyo así que espero que esta semana también revienten este vídeo a likes a comentarios y bueno suscripciones también sin más cargar vamos al ruedo gente vamos por aquí lo más probable lo mejor es bajar por este caminito nos vamos por acá crucen hasta esta montañita de aquí y nos vamos bajando todo esto y se fijan tenemos la carretera a la derecha simplemente hay que tratar de bajar a la carretera sin caer de la moto y ahora hay un pequeño sendero vamos a bajar por este sendero de aquí y aquí hay que cortar un poquito a la derecha porque hay que entrar en esta calle en específico y ya básicamente ahora si es casi todo el tiempo seguir la ruta de gps entonces nada más es cuidar muchísimo el tráfico y por eso recomiendo mucho hacer esto con moto porque pues podemos ver que pasan cosas como estas y con un vehículo en verdad muy 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 difícil vamos a intentarlo otra vez sé que puede llegar con una caída porque ya vi que se puede llegar con caída pero quiero intentar hacerlo lo más limpio posible vamos a intentarlo otra vez y como les decía la única recomendación que les puedo dar gente es una moto y si clavan el inicio créanme que aunque se caigan de la moto porque ya lo chequeé si se puede llegar así que por eso le puse un nivel medio porque el principio es un poquito complicado pero si clavas el inicio como les decía ya tienes prácticamente el contrarreloj hecho entonces vamos a saltar por aquí nuevamente volvemos a coger el sendero y cortamos por aquí a la derecha a ver cuidado 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 bueno hablando de clavar las cosas no fue clavado pero vamos a seguir adelante bueno me gusta que de repente hayan pequeños fallos y que ustedes vean que el tiempo puede seguir saliendo con todo pequeños fallos en un salto que acabo de pegar nos pasamos por aquí ahora hay que subir a la derecha y ahora girar a la izquierda justamente aquí Derecha cuida con el vehículo y tengo una pequeña recta a ver he caído en cuenta que últimamente hay menos tráfico en noche entonces traten de hacer la prueba de noche aunque elальная visibilidad no sea la mejorcita y así pues de repente no se encuentran tantos autos aunque la sabes que lo que he preguntado ama de lo que pensaba encontrarme así que bueno lo que hay quienes demás carros estacionados hay así que tener cuidado aquí y ahora parte final entramos por aquí por la entrada también con la garita vamos a correr por acá para no perder nada de tiempo vamos a hacer un poquito de willing por eso que tenemos esta pequeña subida y aquí viene ya prácticamente el último desvío vamos a entrar por aquí a la izquierda yo con los árboles y giramos a la izquierda aquí también y como se dan cuenta 100 mil dólares facilísimos así que pues gente ahí está para hacerlo literalmente sobrados de tiempo ya le dije no me caí y aún así está llegando con un tiempo de sobra así que si es un contrarreloj fácil siempre y cuando pues domines el inicio así que pues tengan un poquitito de paciencia gente al inicio y van a ver que el contrarreloj les sale sin más que agregar por mi parte pues likes comentarios suscríbanse ya somos que 350 suscriptores a ver si llegamos ya los 400 por ahí sin más que agregar gente nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego